Mi cuerpo no puede parar, toda la gente se menea, todo se hace carnaval. ¡Arriba se fuga! 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 Sos una maravilla de historias que brindan en mi carnaval Sabucay, te guiro de emociones, leyendas, pasiones que me hacen bailar Sabucay, pereza corretida, pasión argentina, calor popular Soy del gallo, soy así, porque soy de Sabucay, porque soy de Sabucay Soy del gallo, soy así, porque soy de Sabucay, porque soy de Sabucay Porque soy de Sabucay, porque soy de Sabucay